Padre, puede haber perdón para mí tan pecador, puede hallar mi corazón, los consuelos de tu amor. Yo lo pido en tu alrededor, en mi negra soledad, del abismo aterrador, no me arroja tu maldito. Mucho tiempo resistí, y tu gracia desprecié, pero ahora encuentro en ti esa paz de rechazación. Mientras pueda vivir, es mi fiel resolución, solo a ti, Señor, servir con sincero corazón. Amén. 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 Amén.